En el menú de hoy que tenemos aquí, esto que es nada menos que cochinita pibible. Bueno, todo esto después de haberme tomado una extraordinaria, buenísima dosis de metamucib en esa taza que después se convirtió en vaso de agua y después pasó a ser jugo de naranja. ¿La naranja? Jugo de naranja. ¿Dónde anda el jugo de naranja? No, ya lo guardé en el refri. Con un poquito de agüita para hacerlo naranjada y por acá una tristísima intención de hacer una ensalada de tomate que se convirtió en una sopa que todavía no me atrevo a probar. El tomate quedó por acá, por acá una especie de sándwich abierto de jamón de pavo con queso. Por aquí hay verduritas con ensalada de esta que se llama Mibis, las de McCormick. Pero si nos asomamos allá afuera, ¿cómo andan las cosas aquí afuera? ¿Todo en orden? ¿Ya podemos comer entonces? ¡Uy, qué día más precioso está haciendo allá afuera! Y qué menú más delicioso tengo por acá adentro. Bueno, yo solamente les puedo decir ¡Buen provechito! Que disfruten mucho su comida de este día. ¡Bye! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! Gracias.